Ahora sí Espérame No, todavía Ahora sí Y vamos a ver Ya se bañó a mochote Obvio Al final Ya puedo presumir mis notas No me va tan mal 5-8 5-7 5-8, 6-3 6-5, 6-8, 6-9, 7 Mira, te voy a mandar la imagen aquí en el Discord Y dime si Si se parece o no a mi papá ¿Quién? No, ¿por qué me mandas la imagen de Naruto? No, pero ahí, mira, el último ¿Cuál? ¿El viejo borroso o el viejo? Sí ¿Tiene algo parecido a tu papá? No, pues el borroso no, pues el que está La nariz no más La cara también, pues No, la cara no ¿No? No Yo no escucho lo parecido ¿Te falta usar lentes, pues cabrón? No, 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 no No, bueno Sí, porque cuando te... ¿Te acuerdas de la otra vez que te pusiste el cuello de sombrero? ¿Ah? Ahí te aparecía ya tu mamá ¿Está lista? Sí, estoy dentro del juego Ya ¿Y tú? ¿Me envié la invitación? Sí ¿Ya? ¿Me invitamos? Sí Estoy pues no me ve Ahí sí ¿Ele deja el tanque? Ahí sí ¿Y esto se puede lío? Ahí sí ¿Sí? Sí drele No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, me manda a matar. Yo le ayudo por... pídeme a atrás. No, me manda a matar. 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 Csak a matar, Chapter 3. Templo 2. Selecció! Teکta, a merset? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oruga destruida! ¡Podemos movernos! ¡Adelante! ¡A Cadáutas! ¡Yup! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor Dele, vos estoy diciéndole hace rato Si no me está pescando ¡Vamos yo! ¡Suscríbete! 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 Ni un rasguño No puedo darle Porque no voy a dar El otro se me atraveso Pero se interrumpa ese ataque A ver Oye, estoy cubriendo la espalda El otro se me atraveso 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 El movimiento para asistirte. Gracias. Confirmado. No hay nada. No hay nada más. ¿Qué es? La de la carretera. ¿Qué es? Me meto en cuenta. No voy que hijo de puta Sí, te da mal En los detritos Me voy a tirar Aquí tengo Es que aún no me puedo pegar a la casa porque hay otro mamá Ya, a ver No, 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 no No, 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 no Me van a tirar, me van a tirar, me van a tirar Sabía, hijo de puta, sabía hay que tocar si si ah 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dañé Tengo la eruga rota La reparí, me la volví a no dañar No, voy a morir Adiós Amor, pero... Tengo la eruga rota, la reparí, me la volví a no dañar No, ya, chao Pero es que, amor, ¿por qué se asomó? No, chao Acuérdense que a larga distancia no se pueden ver los pasos No, ya me mató Por algo yo me tiré y mato No logramos perforar su blindaje La reparé para echarme para echar y me la volví a dañar Vehículo enemigo alcanzado Vehículo enemigo dañado Vehículo enemigo dañado No, ya, chao No 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 So ¡Se acabó! ¡Todo el mundo fuera! ¡Sale humo del motor! ¡No, ya perdimos! ¡Cambio de tanque! ¡Cambio de tanque! ¡Mi amortote! ¡Sí! ¡Ya por amor! ¡Sí! ¡Mi amortote! 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 ¡Si! ¡Que no te peguen! ¡Que no te peguen! ¡No! ¡No! ¡Sale el de la mamá! ¡Ojo! Estamos solo ahora, así que nos quedamos Quédese ahí nomás, quédese ahí nomás Ya Somos dos Solo mire a su lado nomás Sí, hoy No, 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 no Hay un cosa tan que amor, que viene hacia ti Ay, ya me desestaron Ay, no Viene un cosa tan que sea mí No Tiene muy poco daño Ah, por atrás Viene atrás, vino uno atrás mío Ya queda ahí, no se lo mantiene Ahora estamos rodeados Ya me digas que moriste Me voy a morir Moruga alcanzada Vehículo enemigo destruido Se acabó Todo el mundo fuera Pero amor, usted no dio mucha pelea Sí, sí lo dañé Amor, le dije que no se asome tanto Amor, tenía un cazatanque Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Amor, le dije que no se asome tanto No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo mataste o no? No, lo tengo en la vida Y es que mira, es que hay adelante y atrás tuyo Maldición Se escondió Cuidado, amor Cuidado, amor Cuidado, amor Sí Alguien cree que viene Me falta No Me falta un pelín y lo hubiera matado a uno Dezima que viene Sí No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No creo que lleguemos a tiempo Maldición Ya me detestó Espérate para acá Ah Sí, corre, párate Yo dejé uno herido, pero... No No he llegado más tiempo No, no, no No, no No, no